El jefe del Estado sí me ha transmitido una reflexión que me ha parecido muy sensata, y es que cuando un candidato decide pedir el aval del jefe del Estado para presentarse a una investidura, es razonable que de alguna manera tenga un proyecto avanzado. Parece, esto es una opinión mía, que este no es el caso. Por lo menos, por desgracia, el Partido Socialista entiendo que por diferentes dificultades todavía no ha podido dar respuesta a la oferta que nosotros pusimos encima de la mesa de un gobierno de progreso y de cambio. Respeto que otros tengan sus tiempos, respeto que otros tengan presiones internas y presiones externas, pero nuestra mano sigue tendida, sigue tendida porque pensamos que es bueno para España que haya un gobierno de cambio y de progreso, y nosotros nos hemos definido ya, que se definan los demás y que en particular se defina Pedro Sánchez. Creo que la única posibilidad, además, de que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno es ponerse de acuerdo con nosotros, porque creo que sería muy difícil que, poniéndose de acuerdo con el Partido Popular, el Partido Popular aceptara abstenerse ante una propuesta del Partido Socialista y Ciudadanos. Creo que estoy señalando una obviedad. Pues bien, hay que definirse o con la gran coalición o con el Gobierno de cambio y de progreso. Yo creo que deberían haber empezado hace por lo menos una semana. Yo creo que hemos perdido un tiempo precioso para trabajar, para negociar y para haberle podido presentar hoy al jefe del Estado una propuesta de Gobierno mucho más armada. Es un tema demasiado importante como para que nosotros lancemos ultimátums. Nosotros lo que estamos planteando es que es posible que en este país haya un Gobierno de cambio y de progreso. Nosotros estamos dispuestos a rimar el hombro. Nosotros estamos dispuestos a hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, que no es que haya tenido un resultado electoral muy de celebrar. Y, sin embargo, por responsabilidad de Estado, pensamos que puede ser bueno para España un Gobierno en el que esté el Partido Socialista, Pedro Sánchez de presidente, en el que estemos nosotros también, ocupando la vicepresidencia y algunos ministerios importantes, y en el que esté Izquierda Unida. Y que podamos aplicar unas medidas de urgencia para los 100 primeros días e iniciar el diálogo imprescindible para hacer cambios constitucionales en España. Nuestra mano sigue tendida, insisto, en que tendrá que ser Pedro Sánchez quien diga qué prefiere, si ir con Ciudadanos y, por lo tanto, con el PP, o caminar con nosotros y con Izquierda Unida en una senda de diálogo, de cambio, de regeneración y de progreso.